Hola amigos de MercadoLibre, en esta ocasión les presentamos este impresionante producto que es solar. Tiene tres funciones, función de lámpara, función de cargador de celular y también tiene la función de ser una radio solar. Bueno, la lámpara tiene cuatro LEDs ultra potentes, que sirven perfectamente bien para alumbrar un cuarto entero. Aparte de eso trae este dispositivo, que conectándolo aquí a su jack de salida te puede servir como cargador de celular. En este caso solamente traemos estos tres plug, pero si tú tienes más plug en tu casa que le sirvan a tu celular, lo puedes utilizar. Trae también su cable USB y también su cable macho a hembra. Bueno, y también otra cosa muy importante y sobresaliente de este producto es que también es una radio. La policía tiene también este... Si, ya está. ¿Has de espect collisions ockoified que te mostrara? Si, ya está. 화�ivoqu rewarded. Tensífico. 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 Trostco. Tensífico. 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 Bueno amigos espero les haya gustado el producto Sirve para campismo, sirve para supervivencia, para emergencias Y también es un importante implemento que no debe de faltar nunca en tu casa Puesto que no sabes cuando lo vas a utilizar Tiene soporte de emergencia de pila para tu celular, tableta o tu cámara Una radio incorporada y también una lámpara Y lo más importante es que solar jamás vas a gastar en pilas Bueno amigos espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima Hasta luego